Perfecto. Entonces, en este momento se está grabando la clase. Vuelvo y repito. El día 24 de este mes, 24 de julio, termina el semestre. Usted se tiene que colocar al día con todo lo que nos deben hasta ese día. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener esa semana para terminar de evaluar y poderles entregar las notas antes que comience el segundo semestre. Por lo menos cuando ya comience el segundo semestre, usted sabe qué tiene y qué no tiene, cuánto tiene evaluado y sus notas y todo. ¿Ok? Porque para nosotros... Para todos los profesores. Para todos los profesores, exactamente. ¿Ok? Ahora, ¿por qué es complicado para nosotros? Porque ustedes saben que el ministerio ha dicho que la evaluación va a ser formativa, también va a ser sumativa. Entonces, el ministerio tiene un enredo, pero obviamente nosotros tenemos que hacerlo también sumativo. Es decir, van a haber notas también. ¿Ok? Pero también van a haber ciertas cosas que van a ser formativas. Por ejemplo, una disertación que yo veo que le hicieron bien, yo les puedo decir, bueno, estuvo bien, estuvo regular, estuvo deficiente. Entonces, eso puedo manejarlo en cuanto rango de notas. ¿Estamos? Para que se queden tranquilos en ese sentido también que nosotros vamos a ser también descendientes en ese sentido, porque nosotros no estamos aquí con una guillotina tampoco para cortarle la cabeza a cada uno, ¿no? Para nada. Pero sí yo quiero que se pongan el día, hasta el día 24. Yo, si no recibo el día 24, nada, chicos, ahí yo sí agarro la guillotina, un hacha, y le corto la cabeza a cada uno, aunque no estén sed. ¿Ya? Eso. ¿Vale? Entonces, tómenle una fotito a eso que está acá, que esas son las evaluaciones que me tienen que entregar en ciencia hasta ahora. ¿Vale? Mi pregunta va a ser la siguiente, ¿ya? Ya que están todos. Yo no sé, para ver cuántos hay conectados, hay 19 conectados. Va a ser la siguiente. ¿En cuál de las guías que están acá siente que tienen deficiencia? Yo sé que una de las guías más difíciles es la guía número 2, que es la guía de energía, que yo sé que muy pocos me la han entregado. Bueno, la guía 3, a pesar de todo, me la entregaron bastantes estudiantes, porque, aunque es un tema que es complicado, que es reacciones químicas, sé que efectivamente la guía estaba bastante fácil como para decir qué tipo de reacciones era al final. ¿Ok? Eso estaba bastante fácil. ¿Cuál otra guía tiene dificultad, o cuál contenido tiene dificultad de todos estos que hemos visto? Yo con química, profe, con química y con física. En eso me va mal. Yo no cacho, no entiendo. Pero biología me va bien. Perfecto. Entonces, lo mismo que dije, ¿no? La parte de esta energía, la guía número 2, ahí podría reforzarla, ¿correcto? Sí. Perfecto. ¿Qué otra guía, alguien más que me pueda decir para hacer el reforzamiento ahora mismo? A mí me falta, parece con Diego, la 3, la 4. Yo en realidad no la sé, me enredo mucho, son muchas guías y no me enredo. Por eso te estoy colocando esto aquí, Pablina. Ahora no hay para imprimir. Por eso te estoy colocando aquí, Pablina, porque la idea es que tú sepas cuál es la guía número 1. Por ejemplo, la guía número 1 es la guía de modelos atómicos. La guía número 2 es la guía de energía. La guía número 3 es la guía de reacciones químicas. La guía número 4 es sistema nervioso central. La guía número 5 es la diferencia entre el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Tenemos los modelos atómicos, que esto fue la primera evaluación que tuvimos. Luego tenemos el resumen del video de la historia del plástico, que fue de los polímeros, de la clase de polímeros. La evaluación de los polímeros, la evaluación del sistema nervioso central, que esto era evaluaciones que se hacían ahí mismo en la clase prácticamente. El informe de pH y velocidad de reacción, que esa es relativamente fácil. Y la disertación de drogas, que es lo último. Entonces, por eso es que yo les digo, yo creo que la más donde tienen deficiencia es la guía número 3. La guía número 2 y tal vez la guía número 1. ¿Ok? Entonces yo las tengo aquí abiertas. Yo voy a compartir por acá. Yo sería las 2 y las 3, profe. Perfecto. Voy a quitar esto de acá, que me estorba a mí. Aquí tengo la guía número 2 entonces, que es la de energía. Tenemos en este caso, vamos a trabajar tres tipos de energía. Tenemos la energía cinética, energía potencial gravitatoria y la energía potencial elástica. Obviamente acá está, para que lean qué son cada una, pero yo se los voy a ir explicando para irles facilitando un poquito lo que es la... ¿Quién levantó la mano? Ritz y Rubens. Cuénteme, Ritz y Rubens. ¿Alguna duda? Consulta, coloque el sonido y me pregunta. ¿Todo está bien, profe? Ah, ya. Perfecto. Y algo que no necesita es lo que no tenemos. Perfecto. Entonces, tenemos por acá. ¿Qué será energía cinética? Como dice el movimiento, lo que es cinética es movimiento. Ustedes saben que el movimiento, para yo saber que algo se movió, no es más que el cambio de posición de un cuerpo de un lugar a otro. De un punto A a un punto B. Si yo, por ejemplo, tengo acá, y voy a dibujar, si yo tengo un cuerpo, que es una pelota, y ese cuerpo está en un punto A, y esto está en una línea acá, que me simula lo que es la distancia, tengo un punto B, que sería este punto que está acá. El movimiento no es más que el desplazamiento, o en este caso el cambio de posición, de un punto A a un punto B. Ahora, ¿cómo yo evidencio que hay un cambio de posición? Sencillo. Fíjense, yo estoy acá, y quiero que me miren. Fíjense que atrás hay dos puertas, y yo me puedo colocar de este lado, que este sería mi punto A, pero yo entonces me voy a mover a un punto B. ¿Sí? Ahí ustedes saben que yo me moví. Pero, ¿por qué saben que me moví? ¿Cómo se evidencia que un cuerpo se mueve? Alguien que coloque el micrófono y me hable. ¿Cómo ustedes evidencian que un cuerpo se mueve? Sabiendo que el movimiento, el concepto de movimiento es el cambio de posición de un cuerpo, de un punto A a un punto B, ¿cómo ustedes evidencian que hubo movimiento? ¿Por qué se cambió de una puerta hacia la otra? Exacto. Pero, ¿cómo tú sabes cuál puerta es cuál? Porque fíjense que las dos están en negro. Y fíjense que ahora estoy en el medio de ambas puertas. ¿Cómo ustedes evidenciaron que yo hice esto? De esta puerta a esta puerta. ¿Por la cinética que dijo del movimiento? Claro, es que cinética significa movimiento. ¿Sí? Pero yo para evidenciar que hubo ese movimiento es porque hay un punto de referencia. Y, por ejemplo, ese espacio que hay entre ambas puertas, ese podría ser mi punto de referencia. Punto de referencia. Es como, por ejemplo, cuando usted da una dirección. Bueno, ahora existe Waze, Google Maps, que se buscan las direcciones. Por ejemplo, no sé. Ah, sí, yo vivo en tal calle 740. La calle principal. No, no, no. Por ejemplo, si yo les diera mi dirección. Ah, bueno, yo vivo en la calle Manuel Rodríguez 740. Ya, pero ¿dónde queda eso? Manuel Rodríguez 740 en la comuna de Santiago. ¿Dónde queda eso? Mira, eso queda cerca del McDonald's. Ah, cerca del McDonald's. Eso quiere decir que el punto de referencia es el McDonald's. ¿Ya has cuenta? Antes, así se van las direcciones. No existía Waze, no existía Google Maps. Y se tenían que decir puntos de referencia. De alguna manera, es para tratar de yo geolocalizarme. Igual es el movimiento. El movimiento, entonces, para que yo evidencie que hay un movimiento, tiene que haber puntos de referencia. La única manera que yo evidencie es que hay puntos de referencia. Hay movimientos, perdón. ¿Ok? Entonces, energía cinética es esa energía que se ocupa durante el movimiento. Por ejemplo, al yo mover este cuerpo del punto A al punto B, entonces yo tengo que aplicar una energía. Es decir, tiene que haber energía para que ese cuerpo se mueva de ese punto A al punto B. ¿Estamos? Gracias. ¿Eso quedó claro, chicos y chicas? Sí. Perfecto. Entonces, fíjense, le leo acá el concepto. Energía cinética, definición. Todo cuerpo de masa M, es decir, todos los cuerpos tienen una masa, ¿sí? Se mueve con una rapidez V, siempre la velocidad está expresada en V, eso significa velocidad, con relación a un determinado sistema de referencia. Era lo que yo les decía. Siempre cuando hay movimiento, tiene que haber un sistema de referencia, un punto de referencia. Y para que haya esa masa, obviamente, que se mueva con rapidez, tiene que poseer también una energía cinética. Es decir, tiene que tener una energía al moverse. La energía cinética o de movimiento de un cuerpo se determina mediante la siguiente ecuación, en que la energía cinética es representada por K. Entonces decimos, K es igual a la masa del cuerpo por la velocidad al cuadrado, dividido entre dos. ¿Hay alguna complicación con eso? No. Sí. Dígame. ¿Qué significa la K? La K, como dice acá, fíjense. Mediante la siguiente ecuación, la energía cinética se representa con K. Es decir, K, esta K, es la energía cinética. Es la energía cinética. Eso quiere decir que esta fórmula que está acá es para calcular energía cinética. ¿Sí? Ajá, perfecto. Ya sabiendo esto, entonces yo digo, bueno, si yo me muevo de un punto A en un punto B, yo tengo una masa. ¿Y esa masa cuánto es? Yo pesaré, no sé, estaré pesando cuánto, ¿80 kilos? Bueno, esa es mi masa, 80 kilogramos. ¿Sí? Estoy medio cachetón ya, de la cuarentena. Ajá, entonces 80 kilogramos por velocidad al cuadrado. ¿Cuál es la velocidad? Obviamente, ese movimiento. Cuando yo me moví de un lugar a otro, yo ocupé una velocidad. Y eso puede estar representado por kilómetros por hora, o metros por segundo, ¿estamos? Es decir, eso me dice la velocidad en que yo me moví. Y eso lo voy a dividir entre dos. Este dos siempre va a ser constante, siempre va a estar ahí abajo dos. Entonces calculo yo, para calcular la energía cinética, K es igual a masa por velocidad al cuadrado, divido entre dos. Esta es una de las más sencillas para calcular. ¿Ok? Esta es la más facilita para calcular. ¿Eso se entendió, chicos y chicas? ¿Cómo? No, Marisela. Más o menos. Profe, para sumar la masa... Yo lo entiendo, de verdad. Me van a tener que explicar con pere y con manzana, de verdad, porque yo no entiendo. Repito. Dígamelo. Para saber el movimiento de la masa, se tiene que saber el peso de la masa. Claro, es que todos los cuerpos tienen masa, ¿cierto? Es decir, todos tenemos una masa. Pero se tiene que saber el movimiento para hacer el peso, para hacer el cálculo o no. Claro, sí o sí yo debo saber el peso de ese cuerpo para poder efectivamente calcular la energía cinética. Si yo no tengo esa masa, no puedo calcularla, obviamente, ¿cierto? Es imposible calcular la energía cinética. Al menos que yo en un ejercicio te diga, bueno, te doy la energía cinética y te doy la velocidad, pero no te doy la masa. Y ahí tú me tendrías que calcular la masa. Me tendrías que despejar esta fórmula y calcular la masa. ¿Cómo yo calculo eso? Fácil, chicos. Por ejemplo, esto es una regla que se la tienen que aprender. En física y en matemática, las fórmulas, cuando hay una ecuación, que hay un igual, como en este caso, todo lo que esté de un lado, y yo lo necesite pasar para el otro lado, si está multiplicando de este lado, va a pasar dividiendo. ¿Sí? Si de este lado de la ecuación está dividiendo, va a pasar multiplicando para este lado. O viceversa. Supongamos que de este lado de la ecuación, algo me está multiplicando algo, y lo quiero pasar para este lado, cuando yo lo pase, va a pasar dividiendo. Entonces, ojo con esa regla. Y apréntansela de esa manera. Si algo está de un lado de la ecuación, y yo lo quiero pasar para el otro lado de la ecuación, si está multiplicando, pasa dividiendo. Si está dividiendo, va a pasar multiplicando. ¿Estamos? Perfecto. Ahora, supongamos que no, que no está multiplicando, ni está dividiendo, sino está sumando o restando. Si está restando a un valor, y yo lo quiero pasar al otro lado, va a pasar sumando. Y si está de este lado, y yo lo quiero pasar para este lado, va a pasar restando. ¿Sí? Voy a borrar acá, para que lo visualicen entonces con la fórmula. ¿Sí? Denme un segundito. No entiendo, profesor. No se preocupe. Denme un segundito. Esta es la fórmula entonces de energía cinética. ¿Me entienden? Perfecto. ¿Me entendí? Fíjense. Voy a colocar acá el lapicito nuevamente, voy a cerrar acá, voy a colocar el lápiz nuevamente. Y tengo acá, les repito. Fíjense. Imagínense que yo, en un ejercicio, a ustedes les doy la energía cinética, les doy la velocidad, pero no les doy la masa. Y les digo, calculen la masa de ese cuerpo. ¿Estamos? Perfecto. Yo tengo que despejar esto que está acá. Fíjense que el 2 está dividiendo acá. ¿Sí? Está dividiendo a todo esto que está arriba. Yo necesito que el 2 pasarlo para el otro lado. ¿Sí o no? Para poder ir despejando la masa. ¿Cierto? Entonces, para yo hacer eso, como está dividiendo, va a pasar de este lado multiplicando. Multiplicando. Exacto. Y quedaría 2 por K, que es la energía, igual a masa por velocidad al cuadrado. Pero fíjense que todavía no he despejado la masa, que es lo que yo necesito calcular. Fíjense que ahora, la masa me está multiplicando la velocidad. Si está multiplicando la velocidad, yo tendría que pasar la velocidad para este lado, para dejar a la masa solita. Si está multiplicando, ¿cómo pasaría de este lado? ¿Dividiendo? ¿Dividiendo? ¿Restando? Dividiendo. Ah, dividiendo. Todo lo que está multiplicando, pasa dividiendo. Y si está dividiendo, pasa multiplicando. Si está restando, pasa sumando. Y si está sumando, pasa restando. Pasa para restar. Ah, ya, 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 ya. Estoy entendiendo, estoy entendiendo. Ajá. Entonces, cuando ustedes, entonces me quedaría 2 por K, dividido por la masa, perdón, por la velocidad, perdón, 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 por favor. Vamos a anotar aquí, por la velocidad al cuadrado, igual a la masa. Ahí me quedaría. Entonces, fíjense, yo les mandé a calcular la masa. Ahí ya me puede calcular la masa. Del cuerpo. ¿Sí? Eso sí, en dado caso, yo no le doy la masa, y le doy la energía cinética, y le doy la velocidad, bueno, ahí tiene cómo calcular. ¿Vale? Entonces, ojo, eso se lo aprenden siempre. Eso es en matemática y en física. Todo lo que esté en una ecuación de un lado, y esté multiplicando, y usted quiere pasarlo al otro lado, va a pasar dividiendo. Si está dividiendo, va a pasar multiplicando. Si está restando, va a pasar sumando. Si está sumando, pasa restando. Va a restar. Exacto. ¿Vale? Ya sabiendo eso, entonces, ¿qué es la energía cinética? Espero que se haya entendido, entonces. Voy a seguir, voy a borrar por acá. No me quiero detener mucho, porque ustedes saben que acá tenemos como 40 minutos. Se me va a acabar el tiempo. en su país. En su país. Para no estar no estar leal. Perfecto. Lo silencie porque, ya, para... Realmente, si quieren intervenir, ahí me colocan el micrófono. ¿Vale? ¿A dónde te estoy preguntando? ¿A dónde estoy comprando? No. ¿A dónde estoy comprando? Ajá. Bueno, ya sabiendo eso, chicos, vamos a seguir. Tenemos entonces la próxima. Energía potencial. Y les leo un poquito, y lo explicamos. Tenemos, un objeto puede almacenar energía en función de su posición. A tal energía almacenada se le denomina energía potencial. Por ejemplo, yo estoy acá sentado y estoy en reposo. Pero yo estoy aquí almacenando una gran cantidad de energía. Y a esa energía se le llama energía potencial. Es decir, la potencialidad que yo tengo como cuerpo de generar energía. Ustedes están ahí. Yo estoy haciendo energía. Claro. Ustedes están almacenando. Aunque están. Aunque están acostados y están sentados, igual están irradiando energía en forma de calor. ¿Sí? Porque se acuerdan que eso lo vimos en una clase. Están irradiando energía. Pero aún así, ustedes tienen un potencial de energía. ¿Estamos? Esa energía, todos los cuerpos tienen un potencial de energía. Ya bien sea estando en reposo o estando en movimiento. ¿Estamos? Es una energía potencial. Por eso se le llama potencial. Todos los cuerpos tienen un potencial. Es como que si yo les digo a ustedes, oye, tú como que tienes potencial. Potencial de hacer bien las cosas. Tienes un potencial de llegar a graduarte. Tienes un potencial de surgir en la vida. Eso es lo mismo. Todos los cuerpos tienen un potencial. ¿Pero de qué? De energía. ¿Estamos? Vamos a la otra. Energía potencial gravitatoria. Todo cuerpo de masa M, todos los cuerpos que tienen masa, se encuentran en una cierta altura y con relación a un determinado nivel de referencia posee una energía potencial gravitatoria. Así como ustedes, que es lo que acabamos de explicar, todos los cuerpos tienen una energía potencial, también todos los cuerpos tienen, dependiendo de su altura de donde se encuentra el cuerpo, tienen un potencial gravitatorio. ¿Sí? Por ejemplo, todos estos cuerpos que yo tengo acá, yo estoy viviendo aquí en un mini escritorio chiquitito, todos estos cuerpos que tengo acá tienen un potencial gravitatorio, es decir, que se me puede caer y al caer, efectivamente, ellos tienen un potencial de generar energía al caer y obviamente va a absorber el suelo cuando caiga. ¿Estamos? ¿Eso se entendió? No. Repito, así como todos los cuerpos tienen una energía potencial estando en reposo o estando en movimiento, ¿sí? Todos los cuerpos que tengan una altura tienen una energía potencial gravitatoria. ¿Y por qué? Porque efectivamente tienen que ver con la gravedad. O sea, están en una altura y por ende, obviamente, al caerse están generando obviamente una energía que va a ser absorbida por el suelo cuando caiga, pero eso se le va a llamar gravitatoria porque efectivamente tiene una altura y se va a ver afectada por la gravedad de ese cuerpo. Obviamente no es lo mismo que yo esté apoyado en algo, ¿sí? Supongamos que este es mi puño y este es el suelo y yo tenga acá en reposo el puño, tiene una energía potencial. Pero ya cuando esa energía potencial de este cuerpo está en una altura y está cayendo, ahí ya entra lo que es la gravedad. Se ve afectada por la gravedad. ¿Sí? Fíjense que ambos conceptos son muy parecidos. La única diferencia es que acá me está afectando la gravedad. Claro. Por ende, fíjense que la fórmula es energía potencial es igual a la masa de ese cuerpo por la gravedad por la altura. Fíjense, y aquí tenemos el gráfico. Tenemos acá la altura donde está el cuerpo. Voy a multiplicar la altura, que es esto, y es la altura, la gravedad por la masa de ese cuerpo. Y ahí yo tengo entonces lo que es la energía potencial gravitatoria de ese cuerpo. ¿Estamos? Y fíjense, y ojo con esto, muchas personas que me hacían la guía, yo les decía, pero ¿cómo, cómo, cómo? No, no, profesor, es que no sé cómo es acá. Mira, aquí yo te estoy dando el valor de la gravedad, 9.8 metros por segundo al cuadrado. Muchos me preguntaban, profesor, pero ¿dónde está la gravedad? ¿Dónde está esto? Aquí está la gravedad. Yo se la estaba dando acá. ¿Sí? Entonces, cuando yo les mande a calcular a ustedes la energía potencial gravitatoria, usted me va a multiplicar la masa de ese cuerpo por la gravedad por la altura. Supongamos que yo les doy la energía potencial gravitatoria, pero no les doy la masa. La gravedad la tienen, porque es 9.8, la tienen acá. y tienen la altura. ¿Qué tienen que hacer? Despejar, ¿cierto? Si no le estoy dando la masa, para calcular la masa del cuerpo. Sencillo. Si gravedad está multiplicando, ¿cómo pasa para este lado? Dividiendo. Dividiendo. Y en este caso, la I también, que es la altura, está multiplicando, ¿cómo va a pasar para el otro lado? Dividiendo. Y ahí ya despejo y quedo solita la masa. Y ya puedo calcular la masa. ¿Vale? Ajá. Eso, chicos. Eso sería una de las partes más importantes. Obviamente que hay otras más, que es energía potencial elástica de definición. Por ejemplo, tenemos, es muy parecida. Obviamente aquí se refieren a cuerpos que son elásticos. Por ejemplo, una gomita, un resorte. Es decir, todos los cuerpos que son elásticos tienen una energía también potencial, pero se le va a llamar elástica. Es decir, es esa capacidad que tiene ese cuerpo de, de alguna manera, Espirarse. Es claro, exacto, pero es como que de tratar de, de esa masa, separarse entre ellas. Es decir, las moléculas que están dentro tienen una capacidad de separarse. Y por eso dice, todo cuerpo que puede ser deformado es capaz de acumular una determinada cantidad de energía potencial elástica. ¿Estamos? Entonces se refiere a todos esos cuerpos que, después ahí yo sé quién es, porque aquí me aparece quién es el que está rayando la pizarra. Después yo lo, le bajo el punto cero. No hay problema. Ajá. Tienen la capacidad obviamente de, de formarse y por ende también tiene una energía potencial. Entonces por eso se llama que existen energía potencial elástica. Y fíjense que ya aquí les pongo las actividades, ¿no? Obviamente tiene por acá, bueno, aquí termina y les doy acá las actividades, ¿no? Una persona de 60 kilogramos, fíjense que siempre les voy a dar la masa, camina hacia su casa a 8 metros por segundo, calcula la energía cinética involucrada en esta situación. Determina qué ocurre con la energía potencial si la masa disminuye a la sexta parte y la altura se triplita. ¿Y cuál es la velocidad de un cuerpo con masa de 30 kilogramos y energía cinética de 6 joules? La energía siempre va a ser representada en joules, esa es la unidad de medida de la energía. ¿Estamos? Fíjense que son solamente tres preguntas que les dejo en esta guía. Fíjense que es, obviamente es un poquito difícil de entender, pero con esta explicación yo espero que hayan entendido un poquito, pero fíjense que igual es muy cortita la guía porque fíjense que son solamente tres preguntas que yo les hago. ¿De acuerdo? Vale, como esto ya se va a terminar solamente me quedan cinco minutos, entonces esta va a ser la primera clase de reforzamiento. ¿Vale? Ahí para que ustedes sepan, ojo, esta semana no van a tener guías. Esa es una de las noticias que les voy a dar hoy. Pero eso sí, las personas que me deben tienen que colocarse al día. Yo después, por eso les digo chicos, después del 24 yo no les voy a aceptar más guías. Se les está dando todas las oportunidades a ustedes para que entreguen las guías. Entonces las personas que tengan guía, por favor, ponerse al día y las otras personas obviamente, tranquilos, ahí van, esto les sirve de reforzamiento, por ejemplo, Marisela, que fíjense que no entendía otras cositas, ahí obviamente le va a servir estas clases también como para reforzar el contenido. ¿Ok? Dígame. ¿Sabes qué? Le digo una cosa, a mí se me olvidó hacer el video. ¿Cómo? Tengo todo lo que ha hecho pero se me olvidó hacer el video. ¿Se lo puedo mandar mañana? Sí, 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 no hay problema. Las personas que no me han enviado todavía la disertación de las drogas me lo pueden enviar hasta mañana, ¿vale? No hay problema. Ya, pero sin pasar nada. Yo no le he mandado. No, 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 de lo que es la droga obviamente ahí no voy a descontar no otra ni nada, así que tranquila por ese lado. Ah, ya, ya, ¿qué me parece? Ya. Para las guías antiguas sí, para las guías antiguas las personas que no la han entregado a toda altura obviamente la exigencia va a aumentar, ¿ok? Ajá, dígame Marisela. Yo le envié el video ¿Sí, Mónica? Ahí también. En general de la droga que elegí yo pero no le, lo que no le expliqué lo que funciona en el cuerpo. Ya. Ahí está mi disertación pero yo tengo que hacer el video. Si tú quieres hacerlo si tú quieres hacerlo hágalo ¿Sí? Y me lo envíe. ¿Ah? Lo puedo hacer y enviárselo de nuevo. Claro que sí. Ok. Ya, para que no pierda ahí nota, ¿vale? ¿Estos ejercicios los tenemos que hacer mandárselo o es para nosotros? No, las personas que ya lo hicieron es solamente como para que lo reforzar contenido, ¿ok? Y las personas que no lo han hecho para que lo hagan y obviamente saben que las personas que no lo han hecho la exigencia es más que las personas que ellos la entregaron. Marisela, ahora sí. Y ahí está mi disertación pero tengo que hacer el video yo y se lo mando. Pero como he estado en cama porque estoy enfermita así que yo lo voy a intentar hacer ahora en un ratito más y se lo voy a mandar. Vale, no hay problema, no hay problema. ¿Alguna otra duda o consulta, chicos y chicas? Vale. Vale, muchas gracias por conectarse chicas y chicos y bueno, cualquier cosa nos vemos la próxima semana y bueno, ponerse al día entonces. ¿Vale? ¿Alguna preguntita esa la primera, profe? Dígame Luis. Haga la primera respuesta ahí. No, 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 tiene que hacerla usted si le expliqué todo ahora. Tiene que hacerla. Ahí está, está todo, ¿no? Tiene que hacerla ahí. Dele Luis. Dale. Eso, chicos. Que esté bien. Cuídense. Chao, chao, profesor. Gracias por todo. No se preocupe. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.